Talenta roja, nadie se vaya a parar un pictorazo con la folia, el que se ponga a nebuliar Al pache está por encima, no hay por qué compararle, el mejor de los novatos me lo tienen que mamar ¿Qué les pasa? Estamos gastando muchas vacas, dando vueltas en el alcohol, fumando marihuana Dicen que no cante calle, que le canta a la gata, pa'l carajo tu cabrón también el que te manda Saludo pa' todos mis locos, que te vayan en el cagua, te va a cagar encima, mira si te saco el aca No venga con feca, no venga con guasa, el bicho desde la perna, con connections en el mapa Somos los cocorrotes, cabrón no te equivoques, te la pongo en el bigote y te mueres, motherfucker No me amenace, nosotros somos bichos de con clase, cabrón sacándola del parque sin correr el base Se los dije, que yo estaba puesto pa' los tickets, que no pueden conmigo y ustedes ninguno sirve Mariantes de Justin Bieber, cabrón yo soy un killer, solo improvisado y el dinero que se duplique Rocando de la rock y no llegan ni a triple H, matándolos de la mente, grabando con alpache Me quieren tirar pero ninguno se atreve, aquí el dinero llueve, roncan porque andan con nueve Los mejores de este género, alpache y nandiflow, nandiflow y alpache, son iguales, los duros de esta pendeja, coming soon de album, cuando los raperos lloran, coming soon Alpache.com, cabrón nosotros estamos dando duro, díselo alpache, hay quality, hay quality, two music No hay pobre, te gaste a pie, papi